Los críticos de la inequidad de ingresos ahora tendrán más armas a su disposición, ya que autoridades estadounidenses requerirán que las empresas públicas revelen la diferencia entre el salario mediano de sus empleados y el de su director ejecutivo. En el acalorado debate global acerca de la desigualdad de ingresos, las autoridades financieras estadounidenses acaban de echar leña al fuego. Este miércoles la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aprobó una medida que obligará a las empresas que cotizan en los mercados financieros a revelar la diferencia entre el salario mediano de sus empleados y el de su director ejecutivo, a partir de 2017. De proceder, este nuevo requisito proveerá más información para quienes critican la creciente desigualdad de ingresos presente en la mayor economía del mundo. El Instituto de Política Económica, un grupo de investigación afiliado al movimiento sindical estadounidense, estima que el salario promedio de los directores ejecutivos de las tres 150 mayores empresas estadounidenses creció 997% entre 1978 y 2014, mientras que el de los empleados en roles no supervisores solo creció 10.9% durante el mismo periodo. Bajo el mismo cálculo, el Instituto indica que en 1978 un director ejecutivo estadounidense ganaba 30 veces más que su empleado típico, mientras que en 2014 esta diferencia había alcanzado las 300 veces. Pero más allá de un debate ético o ideológico, organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señalan que el combate contra la desigualdad debería de ser prioritario por una razón mucho más simple y pragmática. La desigualdad de ingresos es mala para el crecimiento económico. Para leer más sobre este y otros temas, accede a la página reporteindio.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.